Si tenemos cuidado con las mujeres embarazadas, si no las ponemos en riesgo, será mucho mejor también. Por eso, hablemos a Planificatel al ser un 800-624-6464 o a la línea 800-Materna para que ahí les asesoren, quédate en casa. Sigamos las instrucciones que nos dan las personas expertas en salud y sobre todo no pongamos en riesgo a nadie. ¡Gracias!